Dermo surge en el año 2015 como una farmacia dermatológica que con el tiempo evoluciona como clínica al detectar un importante nicho en el mercado interesado en el cuidado de su piel, ofreciendo en la actualidad más de 16 innovadores tratamientos faciales y corporales aplicados con productos de alta calidad y aparatología de última generación. Entre los servicios que ofrecen se encuentran hidrafacial, lifting facial sin cirugía, tratamiento rejuvenecedor a base de células madre, eliminación de exceso de grasa, flacidez y celulitis, tratamiento a base de frío para grasa localizada, depilación láser, tratamientos para detener la calvicie y estimular el crecimiento de nuevo cabello, limpiezas faciales, drenaje linfático, entre otros. Dermos, con personal altamente capacitado te lleva a vivir una experiencia con resultados visibles, con tratamientos estéticos y dermatológicos que garantizan tu satisfacción. Acércate y conoce más de sus servicios.